Hola y bienvenidos a cocinando con arpacazo, soy su servidor señor arpacazo, hoy vamos a hacer macarrones de alpaca, lo cual me gustaría llamarlos alpacarrones, para hacer 20 alpacarrones vas a necesitar 100 gramos de azúcar, 84 gramos de claras de huevo, 100 gramos de harina de almendra, 100 gramos de azúcar glas Colorante comestible, esto será el color de tus alpacas, también necesitarás mangas pasteleras con una boquilla grande y chica Una batidora, bandejas para hornear y papel para hornear, un tamiz, crema blanca y negra para decorar Puedes hacerla o puedes comprar tu crema de mantequilla o cualquier tipo de relleno que desees usar Primero utiliza tu spray de cocina en tus bandejas, luego pon el papel por encima y asegúrate que se pegue bien, porque si no explotamos Toma la harina de almendra y comienza a cernirla, de igual manera vas a hacer con el azúcar, en un mismo plato por supuesto Entonces mezcla como si fuera un baile exótico y sensual Para hacer el merengue pon las claras de huevo en la batidora añadiendo azúcar gradualmente Estará listo cuando se vea agradable y bonito Entonces agrega el colorante comestible, mezclalo rápido, asegúrate que se ocurrezca un poco para cumplir tu deseo más oscuro y siniestro de la deep web Se perderá un poco de color cuando esté en el horno, toma tu baile exótico y añádelo a la masa de color Utiliza una espátula para mezclarlo, así hasta que todo quede junto, debería tener una textura parecida al slime Ten cuidado de no mezclarlo demasiado, porque si no explotamos Pon tu mezcla en las mangas pasteleras y prepárate para exprimirlas Haz pequeños círculos en la bandeja de hornear, no los juntes demasiado, ya que necesitamos el espacio para hacer las orejas Usando la boquilla pequeña añade dos círculos Asegúrate que sean del mismo tamaño, porque si no explotamos Golpea suavemente la bandeja en la mesa para remover las burbujas Déjalo estar durante 10 o 20 minutos, o hasta que se endurezca un poco Porque si no lo haces, seguramente explotemos ¿Me pasas el sombrero? Mientras esperas, precalienta tu horno a 135 grados Si no lo haces, vamos a explotar Ponlas en el horno y déjalas cocinar durante 13 minutos Se comenzarán a inflar y estarán listas cuando no se compriman cuando las toques Entonces podrás levantarlas del papel Entonces junta unas con otras Ahora el relleno Puedes usar cualquier cosa Yo utilizaré crema de mantequilla Ya que yo no la descargo porque yo ya la tengo Cuando hayas puesto la crema Presiona un poco para esparcir la crema completamente De antemano pido perdón por mis cambios de voz Es que estoy malito Hagamos las caras Utiliza la boquilla pequeña para hacerlas Y asegúrate que se parezca a mi bello rostro Añade unas gotas de chocolate para los ojos Para estos ojos conquistadores que me cargo Y mi sonrisa cautivadora, por supuesto Puedes variar y hacer un montón de caras más Y listo Puedes disfrutar comiéndome, cariño Quiero que pongas atención a esto Solo mira esa sonrisa Esos ojos seductores mirándote Seduciéndote, gritando Para que te los comas Quiero que no te contengas Y me devores No tengas ningún tipo de piedad Eso Lo siento Perdone mi falta de respeto Es que no me pude contener Gracias por ver Cocinando con Arpacazo Soy su servidor Señor Arpacazo Disfrutar Mis niños Esto me recuerda A una noche Donde tuve una cita Para ver una película Recuerdo que En mi cita Ella Me comió Como yo lo hice Con los macarrones Fue muy intenso La verdad Fue ¿Cómo? ¿Sigues grabando? ¿Qué estás haciendo? Corta, corta El presupuesto no me paga para esto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?